Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión vimos los conceptos y clasificación de necesidades, bienes y servicios. En esta cuarta sesión del tema vamos a estudiar las tres actividades económicas que como veis en esta diapositiva son consumo, producción y distribución. Vamos con ello entonces. Mirad, las tres actividades económicas que facilitan la satisfacción de las necesidades de todos los agentes económicos son el consumo, que lo realizan los individuos y las familias según sus necesidades concretas y su presupuesto que siempre es limitado y que por tanto siempre tendrán que decidir cómo y en qué bien de consumo invertir en cada momento. Luego tenemos la producción, que es esa actividad realizada por las empresas que tienen que decidir qué recursos utilizar y en qué cantidad para obtener determinados bienes de consumo que satisfagan lo mejor posible las necesidades de los consumidores y todo ello considerando que deben conseguir un mínimo de rentabilidad para que obviamente la empresa sea viable. Y por último, la tercera actividad económica es la distribución, que es el nexo necesario entre la producción y el consumo, ya que las empresas de distribución son las responsables de acercar los bienes y servicios finales producidos por las empresas productoras al consumidor. Como podéis ver, en estas tres actividades económicas se deben tomar constantemente decisiones de elección, por tanto, en cualquiera de estas actividades siempre existe un coste de oportunidad, siempre hay que elegir, por tanto siempre se descarta alguna alternativa, lo cual siempre va a implicar un coste de oportunidad, ya lo vimos en sesiones anteriores. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esta labor precisamente es la labor de la economía, el gestionar el empleo de recursos escasos para facilitar realizar actividades de producción y distribución de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los individuos. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos nuevos que hemos visto hoy y resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.